bueno y esta es una caída libre simplemente el objeto se suelta la velocidad inicial es cero porque el objeto simplemente se suelta pero si el objeto se avienta la velocidad inicial ya tiene un valor y no es propiamente una caída libre sino un lanzamiento vertical hacia abajo veamos esto vamos a lanzar en buenos días buenos días vamos a conocer la fórmula de la altura en la caída libre conociendo el tiempo de caída este es un detalle muy importante en realidad hay dos variantes de las fórmulas de la altura en la caída libre y en este caso conociendo el tiempo de caída en todas las fórmulas siempre vamos a tener una velocidad inicial y una velocidad final pero en este caso la diferencia que dice velocidad inicial por tiempo si la velocidad inicial es cero no hay necesidad de colocar la parte que estamos marcando porque la velocidad inicial si es cero multiplicada por el tiempo de todos modos nos da cero entonces generalmente se acostumbra a abreviar esta fórmula porque el objeto simple y sencillamente se suelta no se lanza esta es la diferencia entre estas dos entre estos dos tipos de fórmulas otro detalle es que en esta fórmula no nos dan otro dato significativo más que el tiempo el tiempo tiene que estar elevado al cuadrado ahí tenemos en las dos fórmulas el tiempo está dado y la parte donde dice 0.5 por 9.8 ese 0.5 por 9.8 viene de multiplicar o de sacar la mitad o multiplicar por un medio la aceleración que en este caso es fija es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado para aplicar esta fórmula correctamente primero tendremos que calcular el tiempo al cuadrado el tiempo elevado al cuadrado en ambas fórmulas cuando ya tenemos aplicado el tiempo al cuadrado entonces podemos realizar la multiplicación que está indicada acá porque ya tiempo al cuadrado se transformó en un número simple en la primera fórmula eso basta pero en la segunda fórmula hay que hacer las dos multiplicaciones y cuando ya las dos multiplicaciones están realizadas entonces procedemos a hacer la correspondiente suma el signo positivo que está acá delante que indica que se va a sumar los dos productos se debe a que la aceleración es positiva esta es una aceleración efectivamente que aumenta la velocidad no es una aceleración de frenado por supuesto estos detalles básicos de esta fórmula